¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué diablos? Me alegro de que decidieras ir por ellos solo, Mr. Fronson. ¡Ey, Al! ¿Te diste cuenta de que hay un montón de opciones? ¡Tengo que estar repleto! ¡Al! ¡Aguanta! ¡Escenderé las luces del escenario! ¡Sí! ¡Aquí disparad! ¡Barrigüelen al rescate! ¡No! ¡Diablos! ¡Estúpido cambiando de finales de cinco! ¡Alta! ¡Parece que vuelva a funcionar! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¿Por qué estás haciendo esto a mí? ¡No, no, por barrio, por favor! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!